hola qué tal este es el departamento que tenemos en renta en saquia a la entrada tenemos el espacio de sala y comedor un espacio bastante amplio y por acá podemos observar la cocina con muy buenos espacios de almacenamiento tenemos una estufa de seis quemadores la campana y acá a la izquierda tenemos el área de lavado que es justamente este cuenta con todas sus conexiones vamos a caminar hacia acá para conocer la sala de tv o estudio abierto cuenta también aquí con sus conexiones por acá tenemos el baño completo que le da servicio a las visitas y a una de las recámaras secundarias cuenta con su extractor acá a la derecha tenemos la recámara secundaria una recámara de muy buen tamaño buena iluminación también un closet con buenos espacios y al fondo del departamento tenemos la recámara principal que es justamente esta cuenta con muy buena iluminación y ventilación aquí podemos observar el closet y cuenta con su baño propio que es un baño completo exclusivo para esta recámara que es un baño completo exclusivo para esta recámara vamos a caminar hacia acá para conocer el patio trasero cuenta con este muro verde artificial se le hizo este diseño en el piso y se techo en la parte del calentador listo el departamento cuenta con dos recámaras dos baños completos las recámaras equipadas con closet su sala de tv sala comedor cocina equipada área de lavado y vamos ahora a las áreas comunes con las que cuenta este condominio aquí podemos observar las áreas comunes con las que cuenta el condominio tienen una alberca por acá tenemos los baños cuenta con un salón y acá arriba un espacio adicional que se estará adaptando los próximos días para colocar aquí un asador para mayores informes en la descripción del vídeo vamos a ver ya ya